Muchas gracias a todos, gracias a ustedes pude llegar a los 4000 suscriptores, una cifra que la verdad nunca me espere, ya que como recordaran, no soy un buen editador de videos xd, me sorprende por el gran apoyo que le han dado al canal. Y pues. Quería hacer un video en donde responderé las preguntas de mis suscriptores, o sea la de ustedes xd. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios que los estaré leyendo, a la vez de recordar de que posiblemente no aparezcan todos, ya que depende la cantidad de preguntas que me hagan todos jeje. Bueno nos vemos en ese video, y una vez más, muchas gracias. Muy bien mento y ya me matan a la paga. Genial. Este men no tiene semilleros de plantas, ya ganamos. Estoy flotando, o si, soy impenetrable a la paga. Vamos gallinitas, háganle perder una cortadora desesperada. ¿Estás seguro de que esas gallinas rendirán? Claro, claro, claro que sí. Mierda. Ya fue, no lo harán, somos la sonrita fuerte, así que apartense muchachos, que invocare a mis esclavos. Dejen sus payasadas, por un minuto y concentrense. No. No me hables con este tono capuz, no jure ni mierda. Con mi escudo homogásico no me mataran. Por tus pendejadas vamos a morir. Llegaron los recuerdos. No mierda. Estos zombies no hacen más que ver. Eso va a traer más gente. Pero como que más, ya no tenemos presupuesto zombie grandote. En primera, si tenemos presupuesto, y en segunda, soy un zombiste impendejo. Estas cosas son más que te necesitan, confirmo. No lo sé, de todas formas tengo ganas de matar plantas. Están seguro, ok. No hay ninguna planta mierda. ¿Por qué me tiras por qué? Dejen de pelear y ha ganado. No. Ya te he dicho que no. Solo haz lo que te dice. Ya traje a tres Goldstein's conmigo, ahora saquenle la madre. Mierda, pero que fue lo que dijo que debíamos hacer. No, yo te tenía antes. Oye, recuerda que ese nivel lo edices yo, déjame créditos. Claro que si planta carnívora, pero espera, que no te habían tumbado el canal. Es cierto. No, ojo, ojalá algún día me des una sección especial solo para mí. En un futuro bro, en un futuro.